Mi gente, prueba con pichones del piso partido. Se supone que un pichón pesa menos que un adulto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, mira, ahí está todo preparado. El pichón como si estuviera llamando en el nido. Todo activado. Vamos a ver qué sucede. Perfecto. Parece que funciona al detalle, mi gente, ¿eh? Con dos pichoncitos que pesan menos que un adulto, desde luego. Miren, mi gente, esta silla es descubierta para que las puedan ver, ¿de acuerdo? Normalmente, esta pieza B va otra de aquí para acá y otra de aquí para acá. Pero esto, un señor que se llama Ramón de Westpambri me dio la idea a esta y está perfecta, ¿de acuerdo? Yo le puse estos pasadores con clavo para que el piso auxile, ¿de acuerdo? Y haga esta función, ¿ve? Y se despegue. Ya que si le pones bisagra, no oscila tanto. ¿De acuerdo? El nido está agarrado con bridas ahí, con un extract, para que no se mueva de su lugar, ¿de acuerdo? Aquí, también le puse los pasadores con clavos. Y siempre que la parte de atrás, la que queda para atrás, una pulgada más larga que para adelante. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón, déjame ver, espera. Por ejemplo. Esta razón, para que siempre el piso vuelva a su lugar, ¿de acuerdo? La parte de atrás, que pese un poquito más. No mucha diferencia, solo que haga esta oscilación, ¿ve? Que regrese a su lugar, siempre. Miren. Entonces, desde aquí, desde esta esquinita, sale ese alambrito, hasta arriba, pasa ese taquito, y queda de esa manera. Que cuando el piso baja, chiquitín, chiquitín, se esconde, ¿ve? Entonces, este cordialito que está aquí, que baja hasta ahí, viene por aquí, se engancha de aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando no hay, cuando el palomo no está en el nido y pasa, aquí no pasa nada. El palomo viene caminando, pam, 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 y se pone aquí. Aquí, que es, bajaría esto, ¿de acuerdo? Y al bajar esto, el piso ahí se libera, ¿de acuerdo? Se libera, ¿ve? Porque esto, este piso, está aguantado, por eso de ahí que no lo deja subir. Pero, cuando esto baja, el piso queda libre. Vamos a hacer la demostración, hagamos la idea, que este hierrito es el palomo que está llamando. Y ahí, ven como liberó un poco. Vamos a ver si podemos aumentar, ven, liberó un poquito. Entonces, pues, cuando viene la paloma por aquí, que va entrando aquí, y pisa aquí, miren esto. Se dispara y cae a la puerta, ¿de acuerdo? Esa es la función. Miren, mi gente. Bebedero automático, con su cacharra adentro. El nidito puesto ahí, y el comedero ahí. Y por ahí la entrada. El palomo se pone a llamar ahí. El comedero casi está pegado al piso, pero tiene como un cuarto de pulgada despegado del piso, para que no haga casualidad. Le puse así, ¿ves? Unas grampas así. Miren, adentro se ve de esta manera. Ahí. Y el palomo tiene espacio, mi gente. Tiene bastante espacio. Ahí está. Y el bebedero de frente. Este bebedero suelta agua solo cuando mueven esa cosita amarilla. Primeramente tendré que ponerle la cacharrita con agüita. Cada ratito tocárselo, tocárselo, para que él vea, se acostumbra a tomar y vea que sale el agüita por ahí. Y eso está agarrado, ¿sí? Ah, esto se lo abrí por arriba aquí, para que pueda bajar el agua, y para no tener yo que estar sacándolo de ahí, para llenarlo. Le abro el techo y con una jarra lo lleno de agua por arriba y ya está. A ver. Perfecto, dos, y vuelto, abrí. Venga, un saludo.